Muy buenas compañeros, dale metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a Pixelmon Adventure, lo que hoy compañeros Voy a decir lo que he hecho, he estado matando muchos megas, ya sabéis que tenía que matar megas, unos cuantos, tampoco he matado muchísimos, ahora he matado 50 o algo así He ido a mirar por si en Pixelmon Generation, ya sabéis que esto no es Pixelmon, pero yo la wiki que utilizo es la de Pixelmon oficial porque es la que está más completa Pues he mirado en Pixelmon Generation, lo podéis mirar abajo, os dejo, si me acuerdo, la wiki Y Milotic, nuestro querido Milotic aparece salvaje en Ocean y en Deep Ocean, de día, ¿escucháis? Míralo, míralo, estaba aquí abajo, como veis tengo visión nocturna, por eso veo tan claro Míralo, míralo, aparece salvaje, eso sí os digo, súper chungo, me he tirado, no sé, tres días, no sé, tres o cuatro días para encontrarlo Porque aparece por el día, hostia, ha salido a la tierra O sea, se mueve, mueve como muy grácil y en el agua hace así como la... No sé, no sé, la verdad, me he quedado yo cuando lo he visto en la wiki Aparece salvaje, eso sí, muy poco, de día, en Deep Ocean y en Ocean y digo yo Bravo, bravo Adri porque eres el mejor del mundo El mejor del mundo Medio, medio, media serie buscando la escama bella esta para que luego... ¿Por qué le he dormido? La escama bella para que luego aparezca Milotic salvaje Claro, si te pones la misma dificultad que tenía... Carnivine Weevile No, Weevile no Weevile no, ¿quién era el otro? Ay, Dios mío Wobat Carnivine Ay, Dios mío, que no me sale Este de que salía en el desierto, cuyones Ay, Eskeragi Todos estos son... O sea, si no sabes que aparecen ahí Ni los buscas en el desierto Porque, por ejemplo, Eskeragi Eskeragi solo me ha salido dos, dos veces, dos Eskeragis En 121 episodios Si tú no sabes que sale ahí, tú no lo buscas más ahí y crees que no sale salvaje Pues lo mismo pasó con Milotic Y en Neosian, como es más difícil verlo Pues ha podido aparecer alguno ¡Atrapado! Ha podido salir alguno y no verlo Ahora sí, porque tenemos la visión nocturna Pero si no... Estaba aquí en el fondo Allí abajo del todo Luego ha empezado a subir Y se ha venido hasta a mí Yo creo que me quería atacar o algo, eh Esto que los Pokémon se te pegan y te pegan topetazos Que estaba pensando yo ¿Para qué cortar aquí? Porque iba a cortar Digo, ¿para qué cortar? Sí, puedo luchar aquí Vamos a hacer spawn a uno de los legendarios Que tengo que hacer spawn Porque ya sabéis que no aparecen Así que vamos a hacerlo Porque spawn Creselia y Magerna no salen salvaje Así que vamos a empezar por Creselia Creselia Que por cierto, no he conseguido otra Master, eh Voy a tener que matar más megas Al fin y al cabo Como me den las camabellas me voy a enfadar, eh Como me den al 70, eh 70, 70, 70 ¿Latigazo? No me quita mucha vida, la verdad Creselia no es hada, ¿verdad? O sea, no me estoy colando yo, ¿no? Vale, entonces Si atrapamos a este Nos quedarán 5 legendarios 5 legendarios No puedo darle para atrás ahora 5 legendarios Magerna, Jopa Y los 3 pájaros Acojonante A-co-jon-ante O sea, es que estamos Rozando el poste De una manera Madre mía Cómo rozamos el poste Ay, porque no estoy cambiando ¿Qué estoy haciendo? Estoy gastando turnos Por la tontería Este creo que es 3 de ratio Así que lo tendremos Complicated La verdad Bastante complicated Por cierto Que mucha Bueno, mucha gente Algunas personas Han dicho No se ha acordado de las misiones Las misiones las acabé Pero hace Yo que sé Por lo menos hace 40 episodios Por lo menos Y luego otros Que te faltan las medallas Las medallas son misiones extra No hacían falta Además Desde el principio he dicho Es imposible conseguir todas Yo me lo puse así como Bueno, por si las consigo bien Pero Son imposibles de conseguir todas Y después de estar igualados Los combates En los gimnasios Más chungo Además que solo he encontrado 8 De Creo que son De 40 medallas O algo así Así que Que eran misiones extra Eso era por si tú Estabas pinzado en la cabeza Lo querías hacer Igual que eran misiones extra Era para conseguir Masters Ah, pero una cosa Mi libro se reinició Mi libro se reinició Y ahora ya Hostia Pues Espérate que a lo mejor Puedo conseguir Masters Acabo de caer ahora mismo Acabo de caer Ahora mismo No me lo puedo creer Masters ¿Por qué no le duermes? ¿Qué estás haciendo? Deja de evitar el ataque Anda Me voy a quedar sin pepes Al final Ahí está Acabo de caer Ahora mismo Gracias a los que decían Tienes que hacer las misiones Pues sí Al final sí que tengo que hacerlas Pero por conseguir una Vamos Por conseguir una Masters Sí señor Pero ¿Qué me estás contando? Madre de labor hermoso Me quedé sin pociones ya De visión nocturna ¿Cuánto me queda? 9 segundos Oh no No puedo con la vida Mira ahí parpadea Oh no Vale pues Mira que oscuro se ve en comparación Vamos a curar aquí mismo Tenemos una cosa que hacer Está clara La misión es esta Yo he conseguido muchísimos objetos clave Muchísimos Tanto como para poner cofres de sobra Pero he tirado también muchísimos Teniendo en cuenta que ya había conseguido Ciento y la madre Pero En el libro Y me llaman por teléfono Vale ya está Perdonad chicos Trabajo ya sabéis Aquí está Como veis las misiones Se han reiniciado Todas Yo completé De la 1 a la 5 Que son las Que son obligatorias Para terminar el libro Y esto ya es Extra y extra Las medallas ¿Cómo vas a completar esto? Imposible Que también hay que conseguir Se consiguen masters Pero Eso es chunguísimo Aquí yo conseguí esta Prácticamente seguro Y esta Puede que también Y esta la he conseguido Tío Esta la he conseguido Buah Pero está muchísimo además Esta Pero la he conseguido tan fuerte Que me cago Esta la conseguí seguro Miramos las vallas Vamos a comprobar No tengo todas Ni de coña Pero bueno Espero que me estén contando Todo esto Hasta cuál he puesto No sé si estas las he puesto Vamos a ir fila por fila Y ya está A ver si me queda alguna Me quedará alguna seguro Ah bueno si Os recordáis que había Una super chunga Que creo que no he conseguido Todavía Creo que si O la conseguí ya Es que no me acuerdo No me cuentan tío No me cuentan A ver Te voy a poner Esto Tengo que hacer El manual detect Todo el rato Pues esto es horrible Esto es horrible Ahí está Yo creo que Me faltaba una Yo recuerdo que me faltaba una Que era super chunga Que no la había visto Pero claro Ahora puedo tenerla O puede que no También O sea vete tú a saber Ni de coña Tengo todas Aquí esta es la que va a estar Más al borde Pero Ni de coña Además ahí hay una Con forma de zanahoria Que no tengo aquí Esa va muy bien Pero Es que no va a dar suficiente No va a dar suficiente ¿Por qué no? ¿Qué me queda de aquí? El zumo de vallas Yo tengo La yapati ¿Esa no la tengo? La que parece una piña No ves Esas no las tengo tampoco Pues nada Zumo de vallas Lo tengo aquí además Ah bueno El orbe ya se va llenando Poco a poco Vale Ahí está Las vallas no puedo hacerlas Objetos clave ¿Ves? Pero estas ya las he tenido Mira La escamabella no Vale Ahí no puedo conseguirlo La escamabella no la he llegado a tener nunca Es acojonante ¿Ves? Esta sí Esta creo que la he tenido Muchas de estas las he tenido Pero las he utilizado O lo que fuera Objeto clave 3 Espérate Que estas sí Que las tengo todas No hay ninguna de aquí Que no me suene Creo que tengo todas Lo del carbón Puede que no las tenga aquí También te digo Tuberculo Una nueva por aquí Podemos dejar Uf Como lo consiga esto Será la crema ¿Eh? Será la crema Pero es que tengo Yo estas las he visto Tabla duende Esta no la tengo Tabla duende ¡Ah! Me va a fallar esa De tabla duende Tío Las demás Las he tenido En algún momento ¿Eh? Seguro Pero vamos Si esto me hubieran contado Las hubiera tenido ya Pero 3 veces Pero además Es que más claro Que Es que lo Lo podría casi jurar Que he tenido todas estas En algún momento O las he tirado También Eso también puede ser Mira la del pico ese No sé dónde estará Este de aquí Esta de aquí también Bola de nieve No la he visto tampoco Creo Me voy a quedar con las ganas Tío El lazo del destino Está La garra rápida No es la garra dragón La que está Hostia No tengo la garra rápida Tampoco ¿No? Nada dragón Pues vaya mierda Tío No puedo conseguir ninguna Las gemas Sí Las gemas Sí podría conseguir El incienso Yo creo que esta la hice Es que no me acuerdo Cual hice Cartas ni de coña Megapiedras Megapiedras puede que sí Pillocito Manectrita Sí Jerojerojero Sí Yarados Gengar Garchom Galladita Bracekit Beidrill Altarinita Aerodactita Agronita Ampharsita Alacancita Tiranitar Kangaskhan Hondom Gardevoir Rayquazanita Lucarita Blastoise Charizard Charizard X De esas he conseguido Todas En algún momento Pinsir Salaman Sceptiles Absol Camerud Vanete Audino Abomasnow Glalie Latios Esta creo que no la tengo Diancie Lopunita Medicham Metagrosita Latias Esta no la tengo Mewtwo XG Mewtwo Y también Cyberlight Slowbro Y Stilix Aquí me quedan los de Latias Y aquí A lo mejor la que no tengo Es la de Rayquaza Pero debería tenerla también No la tengo Ay joder Me estaba viniendo Todo el rato A ver vamos a dejar Esto por aquí Y ahora lo repillamos Es que es para ir Más rápido La verdad Si lo puedo hacer Más rápido Lo de las megapiedras Mejor Vale Dejo eso así A ver Es que si puedo llevarme Todas a la vez Pues mejor que mejor Pero no voy a poder Así Dejo las dos de arriba Sin pillar Ahí Que pocas Tío Pero que pocas Mira Me faltan un montón Aquí me quedan menos Pero Es que yo he matado Prácticamente todos los megas O sea Menos Que Rayquaza Puede que no lo haya matado Porque he dicho varias veces Que no lo voy a intentar Hasta que Abomasnub Este al 100 Que eso es probable Que lo haya dicho yo En algún momento Vale Aquí me queda Latiosita Solo Latios La de Latios Si que lo tengo Aquí solo lo de Latios Y aquí La de Rayquaza Ah Y la de Altaria Manectric Pero si Manectric Le he matado más veces En serio Manectric Lo he matado Más veces Yo no sé las veces Que he matado a Manectric Si es que es súper fácil Como no tengo La Manectrita La de Altaria Puede que no Porque es dragón también Y esto solo me queda Latios ¿Eh? Hostia tú Hostia tú Que consigo la Master Que consigo una Master Por lo menos Mmm Magunes Voy a hacer otra vez Que aparezcan los megas Que los quite Para que apareciera mi loti Así que voy a hacer Los que aparezcan otra vez A 20 Vale La cosa es que ahora Tiene que aparecer un Latios Que claro Otra cosa Ey mis pollos Que tal vais Pollos míos Por cierto Me dejo los objetos Aquí Uy Me pillo Esto de Bolt ya Tengo los objetos Aquí todavía Claro No los he gastado No he intercambiado todos He intercambiado algunos Pero creo que no es suficiente Igual Esto lo he tenido Esto lo he tenido Esto lo he tenido Colmillo agudo Lo he tenido Pero ya Eso sí que lo he gastado Restos Todos estos sí que los he tenido Menos Colmillo agudo Lo he gastado La mejora la he gastado El disco extraño La mejora creo Así que nada No puedo hacerlo tampoco Lo de los intercambios Que lo haremos Mañana Para acabar el episodio Unos intercambios Y capturar algún legendario Pero dame Todavía queda episodio Por hoy Bastante además Que no se nos vaya De las manos No, no, no Arriba no Aquí Mochilas A tu triple Las ultras Y el pico Vale A ver Latios Me ha dado un lagazo Y me he caído Muy bien Estupendo Estupendo Aquí no es Su última muerte No muerte anterior El guantazo Que me he pegado Ha sido Bueno Ya tengo De lo más importante Así que bueno Bueno No tenía las máster Ahora sí Aquí tengo la mochila verde Ahora sí Que sí Tengo lo más Claro posible Pero vamos Que todavía Voy a recoger todos Pico Las ultras La comida Las turno La máster Se ha quedado algo El huevo de la suerte El huevo No tengo ningún objeto Ningún bloque Audino Apártate Por favor Vale Tengo que matar Un latios ¿Habéis visto? Que me he metido aquí debajo Haciendo lo de Deslizar Digo Lo de planear Mira Pero Que ahora me sale Todo el rato ¿Por qué a veces sale Y otras veces no? No entiendo Vale A ver Latios ¿Vas a aparecer o qué? Bueno Tendré que esperar Esperaré fuera de cámara Que aparezca latios Y ahora volvemos Porque si no Tampoco por perder Por no perder el tiempo Pero vamos Ya de paso Si voy matando De los rojos Que es este Hellcross Como moradito Rosa Mira Ahí hay un latio Solo latias Ahora voy a por ti Pero primero por este Está A latios y latias ¿Cómo lo mato? Ah bueno Es fácil No he dicho nada Facilísimo Hellcross Hellcross Te lo como todo Hellcross Te lo como todo Colega Me cago en la leche Que me parió Ole y ole Fantástico 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 Dime que eres un latios Es un latios Ese choque Ole Mega evolución Y triturar Vamos Te voy a comer Con Potatoes ¿Dónde está latios? Aquí Aquí está Millarados Aquí está latios Le voy a morder Desde aquí Hostia vaya guantazo Me ha metido Él también Hostia eso no me lo esperaba No sé que me ha hecho No sé que me ha hecho Pero no me ha molado nada Hostia Palkia No Me lo puedo Creer Me acaba de matar A Palkia Tío Mi mejor Pokémon Durante Oh tío Os recuerdo Que esto es un lo que Si muere A la mierda ¿Qué ataque me ha hecho? ¿Qué ataque me has hecho? Buah tío Buah tío Me ha matado Palkia Yo pensé que no era dragón Lo que me estaba haciendo ¿Qué me ha hecho? Buah tío Buah tío Buah tío Tío Me has matado A Palkia Me has matado A Palkia Tío 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 Bueno Me han dado lo de Latios Tío 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 Gracias por la Master Ya tengo cuatro Y me quedan cinco legendarios Me quedan cinco Legendarios Tío 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 No Ahí me has Me has hecho daño De verdad Latios He tenido que sacrificar A Palkia Por una Master He sacrificado A Palkia Por una Master Si me hubiera enfrentado A este Hubiera sido más fácil Porque el otro estaba al 120 Y este iba a estar al 110 He perdido a Palkia Tan 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 Palkia Tío He perdido a Pokémon de mi equipo Landorus Resiram Ceraora Tapu Koko Los he perdido Pero Palkia Palkia era Palkia Te recordaremos Palkia Aquí un poco de sustituto No sé a quién poner de sustituto La verdad Sustituto a Palkia No tengo ni idea Y además al nivel Pillo a Rayquaza He perdido Las ganas de vivir Ponemos otro tipo Yo que sé No sé No sé si poner a Rayquaza Es que quiero poner un nivel alto Para que no tenga yo que hacer el toto Ponemos a Dialga Ponemos a Dialga El sustituto natural Que mal Que mal tío Que mal Que mal Vamos a utilizar una Master Tengo 4 Quedan 5 legendarios Uno de ellos Va a ser Jopa Y no voy a utilizar una Master Lo voy a atrapar Naturalmente Los 3 pájaros Los voy a atrapar con Master Para no perder la oportunidad Y Magerna Que lo vamos a atrapar ahora mismo Lo voy a atrapar con Master Para acabar el episodio Ya que no nos queda mucho tiempo Así es más rápido Magerna Ahí está Tiene un ramo de flores en la mano Eh... Dialga Lo saco por sacarlo Pero... Master Tío Ha muerto Palkia Ha muerto Palkia Ha muerto Palkia Pero bueno Nos quedan Muy pocos Muy poquitos Nos quedan 4 legendarios Los pájaros Jopa Y nos quedan 6 Pokémon de intercambios Que se acaba la serie Mañana No ha aguantado Palkia Hasta el final El penúltimo episodio De la serie Y se muere Chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto con más Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!